Doña Francisca Fidencia Morales Monterrosa lleva un año con 10 meses exigiendo la aparición con vida de su hijo. Desde entonces, las lágrimas en ella son una constante. El 26 de julio de 2021 a su hijo se lo llevó el grupo de autodefensa El Machete, junto con 18 personas más. Ella recuerda ese día, cuando estando en su domicilio en Panteló, le arrebataron a su hijo y le llevaron sus cosas, al acusarlos de pertenecer a grupos delincuenciales. Pagaba yo entre 5 millones más, todo me lo llevaron. Doña Francisca confía en celebrar el 10 de mayo junto con su hijo desaparecido. Ahora, procurará hacerlo con los que le quedan. Le pido a Dios con todo mi corazón que sí, que sí viva. ¿Qué ha sabido en las últimas fechas? ¿Qué se dice en el pueblo, en aquella comunidad? Nada, nada, porque como yo no existo ahí, no voy. Solo se viven 4, pero con el 4 con el que me llevaron. Ahorita están 3, nada más acá. Otro deseo que tienes es volver a Panteló, pero está amenazada por El Machete. Ella, como el resto de las familias, están refugiados en San Cristóbal de las Casas, donde ha permanecido enferma. Ya me subió mucho mi presión, mi cabeza, mi cuerpo, todo me ha dormido. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.